Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Ringworld y aquí estoy donde lo generan todo el capítulo Donde estoy teniendo ya bastantes problemas de frío y también de materiales, de recursos, porque no tengo ni acero ni componentes Componentes creo que no tengo nada, tengo dos, no está mal, ¿esto con el que le faltaba? A este le faltaba un componente más, ¿está todo el zombis esto, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué onda está ahí? Vente aquí a reventar todos los zombis ¿Vale? Y me habéis dicho que lo de la temperatura, que esto no se caliente nada, puede ser por los embrasures Así que lo podría intentar quitar, pero también necesito madera Esta madera podemos intentar conseguirla Vale, a ver si conseguimos por lo menos Arreglarlo de... Madre mía, a ver si le das bien, ¿eh? Vente aquí, cárate de esos que están ahí Cápsula de escape, ¿otro? Hostia, este en minería me vendría bien, pero no... Coño, ¿qué pelo tiene este? Pero este no es demasiado Hombre, podemos ir a por él, ¿no? A ver, Crash, ¿puedes ir? No se pueden rescatar, no hay camas Vamos a poner tu cama Vale, ves a por él Creo que no hay zombis, ¿verdad? Creo que no hay zombis ahí fuera Así que igual podemos ir a por él Vale, Connie está ahí, que ahora dónde se estos Vente aquí, Connie Para intentar ayudarlos ¡Hostias! ¡Uf! ¡Qué potra! Vale, vente aquí Vale, Franco ya está intentando ayudar a... A Marco Y comida Tenemos seis Vale, pero ahora lo que necesito yo es... A ver, ¿dónde hay zombis? Coño, mira, que hay mismo, ¿no? Gigantoraptor Gigantoraptor Vale Lo que tengo que hacer Es poner al área segura aquí En esta zona Para que intenten salir a... Y Connie ponerla aquí Que esté protegiendo Ahí está, vale ¿Ves con esto? Vale, muy bien ¿Esto lo podemos cazar o qué? ¿Esto lo podemos cazarlo? Buena Esto también Vale Nos hemos quedado sin luz, tío Es increíble Ambrosio, ¿qué hace ahí, tío? Hostia, que estaba cogido Vale Vale Vale, vámonos Coge madera Vamos a llevarla para adentro Espera, no Mejor esto Espera, Connie Coge la libre Anda Es comida Gras, tío No vayas ahí ni de coña A ver Vamos a quitar Vale Falta una cama No me acordaba Mobiliario Ahora falta una cama Ahí mismo Si la podéis hacer ¿La podéis hacer? Quedad por fuera, Connie Vale Vamos ahí Ahí tenemos otra cama Caras, ya te puedes acostar en tu camanda Ahí está Y Marco Marco en que era bueno, tío En minería Bastante bueno en minería Mira, este se pira No quiere meterse Pues que se vaya Me da igual ¿Qué pasa? Este está durmiendo, eh Derribado pone Los zombies se han entrado ahí Vale, los zombies están cayendo Vale, perfecto Equipo es totalmente curado Por cierto Hostia, se me olvidó ponerle lo que es la cama, tío Lugar para dormir Mira, te lo pone aquí Te va a atacar el pico Espera, que falta otro Vamos a ponerlo aquí también Vamos a ponerlo por ahora ahí Vamos a eliminar esto ya Vale, lo que son Esto de aquí Y también tendría que eliminar Este de aquí Uf, pero eso va a ser más chungo Vamos a eliminar este primero Y vamos a poner esto A ver si es verdad Que el calor se mantiene ¿Puedes hacer eso o no? ¿Crust? Joder, faltan materiales, tío A ver, Crust Es que está lleno de zombies, tío Creo que no hay ningún zombie ahí Que le pueda hacer daño Vale, vamos Hostia, dime eso Crust, tú no salgas más Restringir Se asegura ¿Y Connie dónde va? Para ver eso Vale, lo que necesitamos sí o sí Es, mira Connie Vente Hay que picar esto ¿Vale? Así tenemos algo de acero Y además tenemos ¿Cuánto tenemos? Cinco componentes ¿Sí que podemos hacer esto? Otro panel solar Lo que pasa es que igual necesitamos También más baterías Vale, a ver Vamos a hacer esto Tú puedes No se puede Porque no está en la área permitida Madre mía Hostia, locos ¿Qué hacéis? Connie Hazme esto ya Ahí Vale, espera Connie ¿Puedes venir aquí a cazar un momento? Tenemos que cazar algo grande No hay nada Hostia, igual Con eso tenemos carne Para Para mucho tiempo ¿Puedes disparar a eso? ¿Puedes disparar a eso? ¿Puedes disparar a eso? Dispara, dispara A ver si te cargas a alguno Este está herido Con la leche Cargate a ese zombie Este, este, este No sé lo que pasa Pero bueno Cogemos a este Llévatelo Y otro para dentro Ahí estamos No hay zombies Vale Este se pira Este va a morir Me da igual Tampoco era muy bueno Estamos Marco este va a morir Sí o sí Vale Madre mía La 166% Por lo menos va creciendo Poco a poco Tenemos algo de comida En ese momento Este se ha vuelto loquísimo ¿Qué estás haciendo? Chaqueta Es que las chaquetas Igual no hacen falta ahora Lo que hacen falta son Pantalones Por ejemplo Pantalones Lo que le voy a decir también Es que me empiezan a minar Todo esto Vale Para tener aquí una La nevera más bien cerrada Que no entre en esta habitación Vale Porque parece que sí Ahora sí que Al haber quitado La embrasure Aquí está A menos uno Vale Pero fuera está A menos siete Y aquí igual Aquí está a menos siete Es por los embrasure Por eso no calentaba Luego lo que necesitamos Es la energía Que la energía funcione bien Pero aún así Necesitamos más acero Necesitamos venir aquí Necesitamos decirles Que me miren todo esto Ya que estoy Podrían minarme Esto también Voy a tener que hacer Una excursión con todos A la vez Si siguen comiendo A ese A ese ya se lo han comido Pero a ese Aún queda un poquito Pero estos siguen Siguen entrando Patatas han muerto No, no Que no mueran No, tío Vale Ah, me han hecho El otro calentador Pero están muriéndolas Esto, tío No me mola Bueno, y vente aquí Vamos a empezar a matar zombies Que tenemos que salir para afuera Uf Vale Aquí no hay más zombies Están los locos estos Acáte y matalo, leñe Cuidado ahí Que ahí viene uno Lul, vete de ahí Vete, vete Aquí, rápido Vienen, vienen, vienen Qué cabrón es tú Cómo se han puesto ahí a correr Han caído todo ya Quedan siete zombies Dale aquí Que hay uno ahí Cuatro muertos Vente aquí Vale, cuatro zombies No sé dónde están Vale, lo que voy a hacer Vale, esto Esto ya sé cómo hacerlo Lo cancelo todo esto Vale Y ahora les digo Trabajar Sin restricción Todo es para abajo Vente Coni, coni, coni Antiguo Sí, ya sé que hay algo ahí antiguo ¿Qué haces ¿Dónde le comer a ese? ¿Subnormal? Tú Ponte aquí a picar también A cero ¿Dónde vas? Tú Aquí Pero, Franco, tío Por Dios Mira, Crash es más rápido Que nadie, tío A ver, hay zombies por ahí Mira, Franco va a coger La comida esa Vete para adentro Vale, Franco No va a salir de casa María segura Vale, ¿y vosotros cómo vais? ¿Podéis llevar las cosas? No puede transportar Transporta Venga, tú Vete ya para casa Coni Coge esto Vale, vale Ya tenemos acero A ver si podemos hacer El panel solar, tío Coni, ¿dónde vas? Con la comida Venga, va Te dejo Hombrosio, ¿dónde vas? Oh, oh Mierda, mierda, mierda Coni, pírate para arriba ya Coni Marco ha muerto debido a hipotermia Era este, ¿no? Pues nada, ha muerto Bien, ya se lo comerán a los zombies Ya En eso no va a haber problema A ver, todo se haría seguro Por allá Espera, coni, 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 coni ¿Nos cargamos esto o qué? ¿Esto cuánto Cuánta salud tiene? Vente aquí Dispara rata Ven aquí Dispara libre Y llévala para adentro No consumir, ¿no, loco? Joder, con la restricción, tío En serio Me está tocando los huevos A ver Hay que colapso mental, Coni Vale, déjalo y vete a hacer lo que quieras Están muriéndolos ¡Ah! 91 ¿Cuánto necesita? 100 Esto tiende a cero Vale, esto hay que cerrarlo Así Lo puedes construir Axel, el problema es que no hemos traído ¡Ah! ¡Qué putada! A ver Coni Bueno Grast ¿Hizo mis fuera? No parece que haya nadie fuera Cogemos esto Espera, espera, espera Uno está mal Uno está mal Tiene que ir fuera Tiene que ser una puerta ¿Vale? Pero si ¿Dónde coño vas? No, 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 loco Termina esto Coni, ¿dónde va? Ah, por el chocolate Pero hay muchos zombies, ¿eh? Crash, que no vayas allí, loco Restringir Coni, en serio Coni, en serio te estás comiendo chocolate Mira, Coni Tú lo que vas a hacer Va a ser venir aquí Para cargarte a todos estos A matarlos Ahí, 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 ahí Estoy muriendo Hostia Si pudieras matar todo esto, tío Bien Bien Comida Es que me falta nada, tío Me faltan Noventa y pico Es que no veo zombies, ¿vale? Así que yo creo que voy a coger a Crash Le voy a decir que venga aquí Coni, ¿dónde va? ¿A llegar? No, pero ahí no, locos ¿Por qué no venís aquí? ¿Qué es lo que más necesitamos ahora? ¿Podemos hacer el panel solar nuevo? Nuevo, Coni Ah, bueno, se lo lleva Ahora sigue Picando ahí A ver si te gusta Tienes que pirar ya, eh, Crash Venga, pirate ¿Qué dices, Ambrosio? Has fallado la construcción Del panel solar Me cago en todo lo que se menea ¿Hemos perdido también los componentes? La hostia, tío No me lo puedo creer En serio Crash, ¿dónde coño vas? Cosarea segura Ya Pero lo antiguo ya sea El que está ahí, hombre Si se ve Creo que poca comida hay No hay nadie mejor para A ver La estrería 6, 3 Mierda 3, nada Estoy por decirle a Coni Que vaya a cazar Pero tal cual, eh Ya que tiene el arma Que vaya a cazar Lo que haya por aquí Es que está lleno de Esto también estaría bien cazarlo Pam, pam, pam No me gusta ese, eh No me gusta nada Ese de ahí ¡Qué cabrón! Se acaba de cargar eso, tío Madre mía Estamos a 15 de septiembre Creo que vamos bastante mal Hostia Viene el inverno, ¿no? ¿O qué? Eso parece Nul Vale, Coni Levántate ya Ven aquí Cárate a ese zombie Vale Y vete a cazar O sea, tal cual No, no, no A cazar Please, please, please Necesitamos carne O lo que sea 1, 2, 2 2 Vete primero al baño O lo que sea Vete a cazar Vete a cazar Cápsula de escape ¡Otra! Esme ¿Cómo eres de bueno? En tiro es bueno Construcción es bueno Crash, ¿puedes ir a por él? Está con I Vale, llévalo para adentro Ahí está Muy buena, muy buena Hipotermia Franco LOL Vale Voy a quitar todas estas luces Que no me sirven de nada Voy a coger esto Y lo voy a meter aquí dentro Una aquí Y la otra en la habitación Imagino Crust Revisa esto Connie Eh... Please A cero Necesito que lo traigas todo Necesitamos hacer esa mierda otra vez Hipotermia 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 Fuck Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosa Para que no tengan hipotermia Eh... El área segura Vamos a construir Solo... Vamos a quitar todo el resto No, espera Vamos a hacer otra zona Eh... Otra zona Nueva Zona No, ahora animal no, loco Calor Vale Y vamos a decirle a Franco Que esté en zona de calor A ver El calor es esto Vale Y si necesita comer algo Pues que venga aquí a cogerlo O esto Esta zona puedes estar En otras no Vale Restringir Franco No sé si hay alguien más Con hipotermia Franco solo Vale Connie Eh... Ves a cazar Ves a cazar Cógela No te vayas No te vayas, loca Fuera del área permitida Cógelo Que no tenemos comida Tío Uff... Pony que va a cazar Vale, vale Que vaya a cazar Todo lo que pueda O sea No hay otra Buena Ya tenemos otra Vale Ahí vamos Franco está totalmente curado Vale Por lo menos aquí ya tenemos calor Estamos a... Menos 15 Ah, claro No me jodas Es por los hembrasures Hay que quitarlos Pero hay madera Hay que quitar esto Y esto Rust Vale Y ahora ponemos esto Eh... Vale Te voy a restring... De... Ir Ah, venga, venga Coge la madera Vamos a instalar eso Connie, ¿Dónde vas? A cazar Eclipse Uno de los atletes del planeta Bloquea el sol Un x... Puta madre Claro que sí Crash, crash, tío Termina esto Por Dios Ahí ¿No se acaba de matar? Vale, creo que va a sobar Vale, tenemos dos venados ahí Lo que pasa es que creo que era franco El invierno ha llegado Madre mía Ahora sí que winter is coming Sol Erupción solar ¿Algo más? Una erupción solar ha comenzado La potente radiación hace que todo el separato eléctrico te quede desactivado Claro que sí, hombre Así me gusta Así, una... Hostia, una cosa que se me olvidaba Que me habéis dicho Es que tuvieran diversión, ¿sabes? Pero había... Esta hora no hacía falta ni... Ni que la tuvieran Con dormir seis horas ya iban sobrados Voy a poner también diversión a esta hora O mejor Por el medio Y así Voy a hacerlo así Trabajar un menos Pero... Vale, he puesto cambrosio También trabaje ahí Macho Que si no Vale, Crash Necesito No sé si vas a poder Necesito que vengas aquí Creo que no hay zombies por el medio No veo a nadie Los zombies también Veo dieciséis Pero no los veo por aquí ¿Dónde vas? A comer Vale Ya, como de energía Tool Vale, Crash va para abajo Connie a cazar Eso es lo que queremos Voy a seguir vigilando a Crash Mira, zombie Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue, sigue Connie, ¿por dónde va? Sentada Lola, ¿en serio va a cazar eso, tío? Se va un poco lejos Mira, Crash sigue ahí ¿Vale? Lola, Crash Ahí estamos Vale Esme Trabajador de arco Pero la capacidad Para caminar Vale Vale, Crash Ahí, ahí No Colapso mental Loco Hostia, hay que vigilar a este ¿Sabes? Si le ponemos Restringir Crash Seguro A ver si se va adentro, tío Vale, Crash Ha quedado adentro Connie, corre Vale Cuidado que viene este Viene muy rápido Vale El esme se pierde también Pues mira, mejor Mira, se ha caído Me da igual El problema es que Hostia, no hay comida No hay nada de comida Urgentemente hambriento, loco Ah, ah, ah Connie está hambriento Levántate a cazar Sal aquí fuera Tráguete a ese puto zombie Coge esto Traslada Y haz algo de comida O incluso cómete Si puedes El venado, ¿sabes? Gol Esta temporada está siendo Muy, muy jodida Pero mucho Connie, come A comer todos Vete a cazar Vete a cazar A saco Ah, viene por el componente What? ¿Ocho componentes ahí? ¿Qué cojones? En serio Un ardillo aloquecido Mira, contra el zombie Dale, venga Azumdío psíquico ¿Pero qué es esto, tío? Es me ha muerto Vale, sí Este me da igual Bueno, pero la puta es que Ahí vendrán zombies Vente aquí a cargarte a esto Si puedes Un momento No Eh Necesitas cazar más, ¿eh? Cazar, cazar, cazar ¿Dónde hay anillo? Es que, claro Podemos cazar esto Pero, claro Ja, 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 ja ¿Le damos cazar o qué? Es que es la única forma Que creo que vamos a pasar de Vente, vente, vente aquí No Vente aquí Gol Vamos a ese ¿De qué sale corriendo? ¿Qué me estás contando? Eh... Vámonos 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 Vamos, vamos Vamos a por él Uh, lo hemos matado ¿Esto da mucha carne? Colapso mental Crash ¿Cómo entra el brontesario por ahí, tío? En serio Venga Eso tiene que haber un huevo de carne Pero un huevazo ¿Cuánto da? A ver ¡Lul! Venga Franco, Franco ¿Dónde estás? Vaya, a cocinar ¡Por Dios! Tenemos que hacer el panel solar Hay un brontesario por ahí Porque es locazo, eh O sea, me da igual La puta es que veo que no hay nada más No estoy viendo muchos animales, eh O sea, cada 10 de carne Es uno de De comida Podríamos tener mucha comida ahí Voy a decir que haga un huevo Que haga todo lo que pueda No solo 10 Que haga 30 como Ahí 31 Venga Explotando todo el rato ¿Qué le falta a esto? Ah, sí ¿Ya está para construir? Come, come, Connie Ya te vas a construir esto, eh Construye Please Construyelo bien, ¿vale? No falles Por favor Necesitamos esa luz ¡No! ¿Pero qué coño está pasando? Dos veces han fallado ya Lo que es el panel solar Sí ¿Ves a coger eso, please? Necesitamos Que crea hasta ahora Joder Venga, aquí Aquí ¿Esto qué es? ¡Plasti a cero! Connie, Connie, please Llévate A cero Vamos a picar esto también Y esto también Aquí también hay Estoy viendo Mena de plata No, le falta cero, tío Y crashed Está volviendo Matrimonio en marcha ¿Pero qué me estás contando? ¿Estáis en la mierda Y os queréis casar? ¿En serio? Ahí, Connie Me imagino que irá por el acero de abajo Sí Vale, Crash Tú no salgas más Que te veo Te haré segura Tenemos 10 14 De comida 15 Enfermedad grave Ambrosio ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Ambrosio? ¿Qué dijisteis? Claro Es que me dijisteis que Los que eran adictos a A Luciferum Iban a tener problemas Mira, Ambrosio Te voy a permitir una vez Ya está Te he dejado ahí Pero ni lo toques ahora Me imagino que la enfermedad Ahora se le irá Por favor Construyelo bien ¿Va a dormir? ¿En serio? ¿Faltan componentes? ¿Qué me estás contando? Vale, interiores 16 grados Y aquí 20 y pico Vale, porque es más pequeñito Vale, vale, vale Hay que cerrarlo bien, tío No quieras, eh Lo matas Este no es el de Rick y Morty, tío No, coge esto Llévatelo 7 componentes ahí ¿What? Tíralo para adentro Gol, como brontosario Me haya Me haya hecho Que pueda pasar El invierno, chaval Mira el zumbo Mira el zumbo ¿Dónde está? Bueno, ¿y dónde estás? Gol, ¿quién coño Estaba construyendo esto? Crash Espero que lo construyas bien ¡No! ¿Pero qué mierda es esto, tío? Tío, que les jodan O sea, voy a hacer otra batería Pero qué cojones, nano Nada, tío Pongo otra batería Que se vaya llenando Por saco, ¿sabes? Tres fallos Perdiendo tu material Encima en este En este mundo Hay nada ¿Sabes? Que hay muy poco material De acero Y de... Joder, tío Increíble O sea, Connie Vente a matar al zumbo Que lo estoy viendo aquí Y hasta allá voy a matarlo Vente, 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 vente Vente, vente, vente O aquí Bueno, no, vas a tener que venir aquí Exacto Ponte ahí Y dispara ¿En serio? no aquí loca 20 abajo tiene que caer tiene que caer no guarra guarra corre no no me pete la torreta por dios abajo que lo estoy viendo lo que quiero hacer te vas por ver joder sal otra vez no Venga, mata, mata, mata Tienes que matarlo ya Vale, rápidamente lo llevas para adentro Manada dentro, por favor Ah ¿Cuántos son? ¿Dos? Creía que iba a ser más chungo, ¿sabes? Tony, vente aquí Luego que atacan a los zombies ¡Plata! ¿Cómo se puede prender fuego si está al lado del lago? Algún día lo conseguirá Yo lo sé ¡Algún día! ¡Hostia! ¡Uh! ¡Algún día! ¡Por fin! ¡Vale, vete a donde tengas que irte! ¡Toy uno sangre, chaval! ¡Madre mía! ¡Gol! Pero esto es todo mis tíos Necesitamos más armas Necesitamos... ¡Joder! Necesitamos mucha cosa Y tendría que poner ya que empezaran a hacer La mesa de investigación Hacer otra zona Hacer otra... Estoy viendo que me va a costar todo mucho ¡Ah! Y no tengo ni zona de almacén ni nada, tío A ver cómo es el... Esa investigación Bueno, puedo ponerlo incluso aquí Exacto Voy a hacer así Sí Sí Vale Aquí pondré una puerta Exacto Y esto también estaría bien hacerlo todo Cerrarlo otra vez Ahí estoy hasta para hacerlo y todo Madre mía, vale Mejor Órdenes Talar Le voy a decir a Connie A ver... Que en vez de caza ahora Tenga tala Vaya tala Tal cual Ya, mátalo Ahí Cazador sin arma a distancia Crack Ya, pero es que no tengo nada, ¿sabes? No puedo hacer nada Cuidado, Connie ¿Dónde vas? Que te estoy viendo Dios, ¿cuántos tomes hay aquí? Espera Vente aquí Vale, ahora sí Vete ahí a los arbolitos ¡No! Buah, no creo que ni lleguen La verdad Oye, ese arma me vendría bien Se ha cargado a su amigo Muy bien Esto lo quiero Connie Connie, vas a bajar Vente, vente, vente Necesitamos ese arma Cagando hostias What? Espérate estos zombies, please Antes de que se vuelvan a levantarse Puedes disparar Aquí vas ganando experiencia Eh, mira, más a cero Vale Y estos estarían en desvestirlos Y llevan plata Bueno, la plata en verdad da igual Connie, tú puedes Ya por lo menos Crash va a tener una escopeta Y algo funcionará Aunque esa distancia es corta Si eso no mola mucho Pero nada, eh Crash Escopeta Vente aquí a ver cómo funcionas Eh, bueno, vale No va Sí, sí, va bien Vale, te voy a decir que puedas salir, ¿vale? A ver qué haces, Crash Y te quito esto, gracias Crash, a ver si puedes coger la madera y terminar esto, ¿vale? Esto rápido Por favor Terminarme esa mierda Vale, Connie sigue ahí Talando Connie, ¿dónde vas? ¿La tala de ese árbol? ¿Qué dices? Bueno, si te gusta ese árbol Talalo Tú misma Crash, please Termina esta mierda O sea, qué cojones Zombie attack Qué cojones Uno No lo ha parecido uno Y viene Crash, o sea Cojones Vente aquí, anda Connie Connie está durmiendo Vale, Crash Vete a hacer otra cosa Anda Vamos a restringir esto Vale, asegura Asegura Segura Vale, ya está Vete a dormir Zombie attack Ajá Por ahí va Ah, no Que vienen más ¿Qué es esto? No, no, no Connie Vente aquí Crash Vente aquí Vienen por aquí Pues crash Aquí también Corre, corre, corre ¿Dónde coño vas? Quieto ahí Ambrosio Que te veo Está rompiendo esa puerta ¿En serio? Este que viene o no Se ha quedado ahí Vale, iba a limpiar O sea, Ambrosio ha ido corriendo Para limpiar ahí Un poquito Vale, yo no sé Lo que tenéis que hacer Madre mía, tío Viene el zombie por ahí Se supone que este era el A ver, ¿qué pone? No me lo marca, tío Vale, pues creo que voy a dejar este vídeo por aquí Ya he visto Que se me está haciendo bastante Cuesta arriba Lo que es esta temporada Ya que Me está costando mucho Sobre todo Lo de Lo de las plantaciones Quiero hacerlo de la mesa de investigación Porque Recuerdo Que tengo un mod Sí, ya lo sé Que es para Que creo que era para hacer Paneles solares Encima del techo Y producir mejor Las cultivos o algo así Ahora mismo, no me acuerdo Y he tenido mucha suerte De poder cazar El bronto sabio Que fijaros toda la comida Que hay Y ahora mismo tenemos 31 comida sencilla O sea, yo creo que Con esta comida Ya vamos a pasar Lo que es el invierno Espero Además, ya estamos A 7 de diciembre What the fuck Vale, yo creo que Sí que lo vamos a pasar Y vamos a tener Que trabajar bastante Para que en el próximo invierno Tener la zona de cultivo Bien hecha Así que En este invierno Van a comer mucha carne El problema que voy a tener Ahora son los zombies 26 zombies Ha subido un huevo Cada vez hay más Chaval Cuando hay un zombie attack Duplican los zombies Puede ser Y nada Como he dicho Dejo el video por aquí Espero que os haya gustado Si os ha sido A like Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!